En este vídeo vamos a calcular los apalancamientos, tanto el operativo, el financiero, como el total, mediante estos datos. Este es el dato del margen, el margen bruto. Este dato es el coste no financiero sobre ventas, y este es el coste financiero sobre ventas. Es importante esto de sobre ventas, porque si no tuviese ese sobre ventas, no tendría el partido. Así que cambiaría un poquito la realización del mismo. Pero bueno, el apalancamiento operativo tenemos que saber, y es más, sabemos que el apalancamiento operativo es el beneficio bruto partido el beneficio económico. De esta manera sabemos que esto es el margen por las ventas partido el margen por las ventas menos el coste fijo. Una vez que tenemos esto, sabemos que el margen son 12.330, todo esto partido por 12.330 menos 2.577. Si nosotros realizamos las operaciones con la calculadora, esto nos daría 1,26. Si ahora nosotros vamos al apalancamiento financiero, sabemos o deberíamos de saber que es el beneficio económico partido el beneficio neto. De la siguiente manera nos quedaría el margen por las ventas menos el coste fijo partido el margen por las ventas menos el coste fijo menos intereses y deudas. Claro, si os fijáis, decís, Edu, pero ¿cómo puñetas has hecho esto y has puesto esto aquí y esto? Simplemente porque la operación que yo he hecho ha sido dividir entre todo las ventas. Es decir, aquí lo voy a hacer. Fijaos que yo voy a poner el margen por las ventas, es decir, por ventas dividido ventas menos el coste fijo dividido ventas partido el margen por ventas dividido ventas menos el coste fijo partido ventas menos intereses y deudas partido ventas. De esta manera puedo simplificar esto y esto y me quedaría el margen por esto de aquí, que ahora sí que es esto, y simplemente lo que quería era acelerar un poco los cálculos. Pero bueno, entonces tendríamos aquí los datos, 2577 partido esto de aquí, menos 2577 menos 352, ¿vale? Y si nosotros cogemos la calculadora, esto es 1,04, ¿vale? Y para acabar tendríamos el apalancamiento total. El apalancamiento total deberíamos de saber y sabemos que es el apalancamiento operativo por el apalancamiento financiero. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer es esta multiplicación que nos daría 1,31, ¿vale? Así que con esto habríamos acabado el ejercicio. Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo.